En medio de una profunda tristeza, este miércoles fueron despedidos los restos de Evelyn Vidal, la escolar de Río Negro de 9 años, que falleció la mañana del pasado lunes, tras permanecer por más de una semana en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Osorno, luego que fuera atropellada por un microbus en pleno centro de la comuna. CC por Antarctica Films Argentina